No puedo no preguntarle que hay inconsistencias en la presentación que hizo ayer por el tema del dinero que fue robado en su casa. Quería saber qué noticias tiene al respecto y si puede volver a explicar el origen de esos fondos, porque todo el mundo quiere saber y hay también una suerte de... ¿Cree usted que hay animosidad? No, no hay ninguna inconsistencia de nada, ni el juez todavía se ha expedido. Lo que hemos presentado el viernes justamente es todo lo contrario. Hemos presentado un escrito en el cual yo hago absoluta aclaración de todas las cosas y además con iniciativa personal hemos presentado una enorme cantidad de pruebas que demuestran claramente que no hay ninguna inconsistencia, al contrario, lo que se ha conocido es un informe de la IGJ y un informe de la UIF diciendo que está todo bien, que la Fundación Suma, que es una fundación que realmente trabaja mucho las cosas sociales y muy bien, tiene todo correcto. Así que hasta ahora toda la información es a favor de lo que yo vengo diciendo que es que no hay nada incorrecto ni nada irregular.